El cantante de Catupecumachu desató la polémica. Durante un recital de Jesús María, insultó a los organizadores de la Doma de Caballo y dijo que por suerte a veces muere un ser humano. Enseguida el video completo, que ya generó duras críticas contra el músico. Gracias por ver el video.